Instructivo para votar de manera electrónica. ¿Cómo ingresar por primera vez al sistema de voto electrónico por Internet conocido como CBAY para las y los mexicanos en el extranjero? El correo que oportunamente recibirás contiene un enlace para el primer acceso al CBAY donde se tiene que realizar los siguientes pasos para definir tu contraseña dando clic en el texto aquí. En el CBAY deberás ingresar los últimos cuatro dígitos del número celular que proporcionaste al momento de registrarte en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Como medida de seguridad, el CBAY cuenta con un mecanismo de acceso de doble factor que consiste en tu usuario, contraseña y un código de verificación único para cada votante. Para obtener tu código de verificación, deberás elegir entre obtenerlo a través de un mensaje SMS o mediante un código QR que se enviará al teléfono celular que proporcionaste al momento de registrarte en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Ingreso al CBAY mediante SMS. Si eliges obtener tu código de verificación por mensaje, recibirás un mensaje al teléfono celular que proporcionaste al momento de registrarte por internet en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Una vez que obtuviste tu código de verificación, lo deberás ingresar en el recuadro y presionar el botón Continuar. A continuación, el CBAY te permitirá definir tu contraseña, la cual deberás ingresar en el recuadro y presionar el botón Continuar. En este punto, habrás finalizado el proceso de generación de contraseña en el CBAY. Recuerda que para ingresar nuevamente al CBAY, lo deberás hacer utilizando la contraseña que has generado, así como tu código de verificación. Ingreso al CBAY mediante código QR. Si eliges obtener tu código de verificación por código QR, el CBAY te mostrará un código QR que tendrás que escanear utilizando alguna de las siguientes aplicaciones que debes instalar previamente en tu celular. Al realizar la lectura de tu código QR con la aplicación, se generará un código de seis dígitos. Ingresa los seis dígitos que te muestra la aplicación en el recuadro correspondiente y presiona el botón Probar código. A continuación, en la esquina superior derecha de tu navegador se muestra si el código es correcto o incorrecto. Una vez que obtuviste tu código de verificación, lo deberás ingresar en el recuadro y presionar el botón Continuar. A continuación, el CBAY te permitirá definir tu contraseña, la cual deberás ingresar en el recuadro y presionar el botón Continuar. En este punto, habrás finalizado el proceso de generación de contraseña en el CBAY. ¿Cómo puedes emitir tu voto? Una vez que has finalizado el proceso de registro y has generado tu contraseña, presiona el botón Iniciar sesión. También puedes ingresar al CBAY desde la página CBAY2021.ine.mx para iniciar sesión. A continuación, se muestra la página de inicio. Coloca tu usuario y la contraseña que definiste al momento de tu primer ingreso al CBAY y presiona el botón Entrar. Para obtener tu código de verificación, deberás elegir entre obtenerlo a través de un mensaje SMS o mediante un código QR. Si eliges obtener tu código de verificación por mensaje SMS, recibirás un mensaje al teléfono celular que proporcionaste al momento de registrarte por Internet en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Si eliges obtener tu código de verificación por QR, deberás abrir la aplicación del autenticador instalada previamente en tu dispositivo móvil. Una vez que obtuviste tu código de verificación, lo deberás ingresar en el recuadro y presionar el botón Enviar. Una vez iniciado este proceso, el CBAY te mostrará una pantalla de bienvenida con el nombre de la elección en la que estás participando y el tiempo de sesión con el que cuentas, que es de 30 minutos a partir de tu inicio de sesión en el CBAY. Para continuar, presiona el botón Siguiente. Te remitirá el instructivo de votación, el cual contiene los pasos básicos para emitir tu voto, así como un instructivo en audio. Pulse en Botón Siguiente para continuar. A continuación, se presentará la boleta electoral electrónica para la elección correspondiente. En ella observarás la oferta electoral. El CBAY solo te permitirá elegir una opción. La boleta electoral electrónica también cuenta con un espacio para ingresar el nombre de una candidatura no registrada, en caso de que desees emitir tu voto en ese sentido. También podrás elegir la opción de voto nulo de manera voluntaria e intencional, la cual describe que, al elegir esta opción, estarás anulando tu voto como una forma de participación ciudadana. Cuando selecciones la opción de los electorales de tu preferencia, esta resaltará automáticamente. Después, presiona el botón Siguiente para continuar. Así, ingresarás a una pantalla donde podrás ver la opción de los electorales que seleccionaste y verificar el sentido de tu voto. Cuando confirmes tu voto, el CBAY comenzará el proceso de envío, el cual consiste en cifrar tu voto para proteger su confidencialidad y desvincularlo para que tu voto sea anónimo. Y de esta manera, el CBAY cuida la secrecía de tu voto. Al finalizar, se generará un recibo de voto con el nombre de la elección en la que participaste y con un código que te permitirá verificar que tu voto se encuentra almacenado en el CBAY, listo para ser contabilizado y que será incluido en el cómputo de los resultados de la elección que corresponda. Podrás descargar tu recibo de voto en PDF dando clic en el botón Descargar ubicado en la parte inferior de la pantalla. Adicionalmente, el CBAY enviará de manera automática tu recibo de voto al correo electrónico que proporcionaste durante tu registro en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Finalmente, deberás cerrar tu sesión. Para ello, ve a la parte superior derecha de la pantalla y presiona el ícono de cerrar sesión. Una vez finalizada la elección, el sistema mostrará la tarjeta correspondiente a la elección como cerrado, lo cual indica que el periodo de la votación ha finalizado. Instituto Electoral Ciudad de México